Yo que yo tenía que hacer quería ir allá porque la otra vez que fui, me dijeron va usted de que... Con permiso. Pase adelante. Siente de ahí la cama, ve. No, no tengo pena. Quiero estar parado así. Me ayuda porque cuando estoy sentado, me empieza a oler más. Sí, lo tengo. Entonces, este... Esta silla es la que está más maciza porque las otras ya se quebraron. Bueno, gracias. Siéntese ahí. Gracias. Ah, pues miren ustedes que... La verdad es que... Fíjese de que vi al Rutger al otro día. Ajá. Tres días estuve allá. Es que la Morelia me vio cuando venía el domingo. Ah, me vio. Estaba de la gana. Estaba de la gana. Ay, yo ni me acuerda. La Morelia, usted si la mira está tomando y hace que la vio, hace cuenta que no se va a acordar al otro día que la vio. Sí, yo tal vez me vio. Dije yo, yo el domingo me vi, el domingo me vieron otra vez. Y gracias a Dios, ahorita con el medicamento que me pusieron, digo yo que me ayudó bastante porque fíjese que se me calmó el dolor. Si me da, ya no es aquel dolor. Sí, lo tengo porque lo tengo, pero ya son dolorcitos. Yo la veo como que más... Se superaron. Se ve en la cara, verdad? Pero no sé si tal vez los dolores de un solo de la nada. Va, permítame. Miren amigos, andamos acá ahorita con mamá de Meli, verdad? En el grupo le decían la Diabla, pero el nombre es Meli. O sea, se oye bien fácil decirle así, entonces... Bueno, yo en mi parte le digo Meli, no Diabla. Venimos acá, porque pues yo tengo un dinero que es de ella, que es para lo que es la operación. Pero este, ya tiene que como ocho días o quince días que la Meli... Quince días. Quince días, casi. Que la Meli me aviso que su mamá el 20 de este mes, que es de octubre, tiene la cita en el rugby. Y que la van a operar, o sea, totalmente gratis. Pero así tiene que comprar medicina, pero eso es pagada. Y para el pasaje también, para allá. Y como hay que pagar cargos, pues... Igual puede ser que también... Esta es la cita que me dejaron, miren, a las ocho en punto. Tengo que estar el domingo, entonces yo me tengo que ir. Yo hoy me quería ir, pero por gusto, porque en donde me voy a ir a estar. Entonces esta mañana me voy a ir tempranito. Porque no tiene donde estar allá entonces. Pues no. Ajá. Pues solamente de que le diga... ¿A mí? No, abuela no. Le diga a mi mujer de que si... Si la mamá de ella no le da... Ella sí, la verdad, pero si la mamá de ella no le da, ¿dónde quedase usted? ¿Y alquilando usted? No, o sea, que le dé donde se quede usted para que llegue temprana. Sí, porque yo tengo una hermana. O sea, obviamente, un favor no se le diga a nadie, en verdad, pero estoy hablando, ¿verdad? Sí. Pues como quiera, si... Ya con ella, pues... Puede que yo me arregle y mi mujer, pues... Sí. No tengo pena de eso, pero déjenme ponerla primero. Yo le agradezco mucho. Si se puede, ¿verdad? Este es el papelito que me dieron. Sí, ahí está lo que es la cita. Ajá, enséñame. Dicen... Aquí, Hospital Rupert, dice... Cecilia, ¿sabe usted? No. Leili. Ah, sí, Leili. Leili. Leili Marielita. Sí, aquí está Leili Marielita, dice... Este... La cita para el domingo 20 del 10 del domingo. Llegó para la operación de las vesículas. Eh... Y también aquí tiene otro, pero no sé qué dice, porque la letra de autor es más rara. Pero sí, es del Hospital Rupert. Veníme, vamos a enfocar. No me voy a hablar, porque no se puede enseñar los números o no. ¿Vale? Hospital Rupert. Va que quitar el video. Pero sí, mira, aquí está la receta. Ahí está. A lo lejos, solo enfocándolo desde lejos, hay que dar un zumo o mangalos. Receta ahí está. Pero sí, ahí está, miren. Pues qué bueno, doña Leili. Sí, gracias a Dios. Porque la otra vez que fui, nada más me mandaron. La otra vez, nada más fui y me mandaron por vosotros. Que nada más me mandaron de regreso. Y no me quisieron atender porque no había agua, que no sé qué. Ahorita, gracias a Dios, sí. Yo tengo una mi hermana allá, pero ella alquila. Y alquila con otra mi hermana. A pesar de mi hermana solo... Cada solo gestos es por ustedes. La mera realidad es que para hacerle unos tercios a la gente. Yo soy una que a mí no me gusta molestar a mi familia. Es cierto, verdad. Igual aquí yo tengo a mi suegra, a mi suegro. Yo cuando los patojos no tenían moto, yo quería mi mandado. Así que iba a ir a la nueva o algo. Yo no los molestaba. Yo me voy a pie. Cacho, jalón. Y aquí está retirado para allá. Aquí está. Cacho, jalón. Me encaramos la moto, me llevo y así. Pero no... Bueno, entonces, este... A ver qué pasa, déjenme comentar. Porque yo solo voy a hacer esta entrega. Creo que vine, verdad. A ver qué pasa. Si Dios me da la fuerza, pues... Sigo trabajando todo el día, verdad. Porque así estoy bastante malo. Entonces... Porque para mí esto era la prioridad, verdad. Yo le dije a la Meli, pues... Yo como a las 11 de la noche me estaba... Va a recordar ese día. ¿Y qué le pasó, pues? Ah, este... Un golpe. Ay, Jesús. Hay que tener cuidado. Ajá. Mira que tienen hinchados. Mira que tienen hinchados. Yo tenía más hinchados. Y como que los tiene rojos. Y como que los tiene rojos, miro yo. Ajá. Vaya, este... Por total, eran mil quetzales para... 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 Brenda de California. Brenda de California. Pero un día, este... Ella quería hacerse unos exámenes y le di... Eh... 170, verdad. Entonces, aquí están 10. Mira, beña Meli. 10. 20. 30. Ahí ajustamos 200. 200, sí. Entonces, sería... 300. 400. 500. 700. 800. 900. Y, mira... Aquí le hago la entrega, beña Leili, pues... Porque lo que pasa es que ella va a ir a Roosevelt y, pues... Creo que... Le hace bastante gasto hasta allá. Creo que va... Va a ocupar mucho ese dinero. Ya no va a poder... Y ya estando allá también tiene que comprar... Ahorita yo para irme... Ahorita yo para irme... Ahorita yo para irme... Me voy a ir en... En camioneta, va. Porque así me fui el otro día... El chofer me dice... Está mala... Ay... No aguántale son... Porque así comido con ustedes... Y un... No pues... Y gracias a Dios... Y logré llegar tranquila, va usted. Y solita se va? Sí, solita. Hasta allá. No me puedo llevar a la Meli... Igual no puedo ir... Por qué menos... Por el papá y los patogos también... Que hay que darles comida... Si no, quién les va a dar comida a los patogos. O sea... Bendito sea Dios... Que allá... Mi hermana me acompañan... Todo lo que es salud. Pero tiene hermana allá? Sí, tengo una mi hermana. La única para que... Vaya si se puede quedar... Mucho mejor para ella también... Ya que tiene una hermana... Puede quedar... Porque mira... Yo lo que pudiera hacer... Bueno... Me comprometo... Porque como quiero... Pues yo ando con mi grupo aparte... Aunque sea hacerle este último jugador... Aunque esté así... Pues... De llevarla a cocales... Y esperar que monte una pulma... Y se va usted... Ya más tranquila... Porque... La pulma... Pues obviamente... La lleva directamente a Segma... Sí... Y se va más cómoda... Que en las camionetas normales... En la pulma... No se sienten los soles... Ajá... Es como butaca... Las que tiene... Es como que más cómodo viajar... Y cobran lo mismo... Un poquito menos de veces... Sí... Lo que pasa es que ya... Yo me acuerdo... Cuando antes cobraban... Que como... Antes 35 cobraban... De Segma... Para cocales... Me cobraban... A mi 30... Puchica... La otra vez que fui... Me cobraron 60... Ahorita 60 está cobrado... Vaya... Pero... Yo creo que sería más cómodo ahí... Entonces... No sé... Usted dirá... Pues... Eh... Así... Pues... La mañana ella se va... Sí... Yo mañana... Exacto... Para no andar... Tanto... A la carrera... Se va mañana... Para estar a la carrera... Es más peor... No... Miren... Se puede ir todavía... Si estamos a buena hora... No es tarde... Miren... En la pulma... Son las 9 y media... En la pulma... Pongámosle... Que a las 10 y media... Estamos allá... A la 1 de la tarde... Está en la ciudad capital... Sí... Es mejor... Porque así... Ya mañana... Va a estar más cómoda... Y no va a andar así... A la carrera... Y todo eso... Va a estar cansada... Va a ir con ese pensamiento... De que van el camino... Solo... A que me operen... No pues... Fíjese... Que por la bendita gracia de Dios... Y yo... Desde que tiempo... Igual con lo de mi matriz... Yo yo contenta... Que me iban a operar... Dije yo... Ahí en Montellano... Yo dije... Señor Jesús... En tus manos estoy... Si soy para vivir... Que viva... Si no... Pues ni modo... Tú sabrás... De mi vida... Va... Yo iba a ustedes... Con eso... Que ya... Y no me operaron... Pues... Igual yo con esto... Yo estoy con que... Como que si... Nada fuera a pasar... Pero si... Ayer... Yo ya... Sentí decaído mi cuerpo... O igual así... Me he sentido así... Algo como... Mareada... O como que... Triste... No se va a ustedes... Pero si... Le dije yo a la Meli... Le dije yo... Que disculpe... Que... Que si él tiene el dinero... Le dije yo... Que tal vez... La doña... Le dije yo... Porque va a servir... En primer lugar... Bueno... Yo tengo mi hermana ya... Pero ella alquila con otra... Con mi hermana... Pero mi hermana... Que balearon las pesadas... Que les conté... Ella estuvo con él... Y con mi mamá... Y con ella está... Entonces... Ya voy yo... Nos amontonamos... Y allá... No hay allá... Entonces... Para ver cómo hacemos... O pago un carro... A ver... Como le hace a mi hermana... Para mandarme en taxi... O un carro... A ver... Como le hacemos... Como le hacemos... A ver... Como le hacemos... A ver... Como le hacemos... Me vienen hasta aquí... Esto está 1500... Porque la vez pasada... Eso me cobraron... Carísimo... Es cierto... Antes no... Antes no... Antes... 300... 300... 300... Por 300... No... Ya lo hacían... No... Te lo hacían... No... No... Siempre... Antes... Antes... Cuando era... Antes... valían más el pil... Fora... 2006... 2007... mi hija no solo va a hacer sus viajes que tienen que pagar sí, bendito sea Dios, pues así va a ser yo le hablé a él en la noche él me dijo, vaya mi hijo a Escuintra yo les agradezco por su buen corazón va igual a Wilder también, verdad porque quiere que no por él es todo esto vea ustedes entonces y él me dijo, vaya mi hija, decirle que mejor no eligió, mejor lo voy a ir yo mañana para allá, hasta Aguate, le dije yo porque ahí en Escuintra ya fui con lo de mi matriz ahora con la vesícula no he ido pero igual solo me metieron y me sacaron sangre, no, pero ahorita ha sido un chiste cuando fuimos allá a la tumba que me sacaron más sangre y ahora con el día que yo me muero te quiero venir a juntar mi sangre, le digo que te quiero ando de mi madre, vaya mi hija, en Escuintra me dijeron que el ojo tenía vacún no, y no era el ojo, así me dijeron o que allí no había operación, pero no me pasaron no le iban a operar tampoco ya me iba a morir, ya se me iba a morir es lo malo, aquí va este mal hombre ahí me dejaron tres días, el viernes creo que mejor, el viernes, jueves el viernes, tal día, sábado salí, yo no tenía salí como las doce tal vez y me dijo, mi hermana, vamos para la casa mamita, le dije, no me voy para allá, mejor me voy para mi casa le dije, metanme en la camioneta le dije, gracias a Dios me vino a dejar hasta ahí en el Zegma y ahí me vine, ya mi patojo, me estaba esperando ahí en San Lorenzo, y él me trajo pero si le digo, dele despacio me dijo, porque si venía yo, cuando llegué aquí yo venía sin ganas de hablar, sin ganas de ver y no tenía nadita gracias a Dios, ya lunes estuve más tranquila y le digo, era mi ley ay no, mi hija, le dije, mira, gracias a Dios, ya justo ocho días que estaba así, tranquila, no, sin dolor o que se diga, que era el sofocamiento y la comida pero usted no sabe tan bien el movimiento del dolor, tal vez un ratito a otro le va a pasar un sol como no he estado comiendo así, que se diga, grasa o cosas así pesadas, el tortillo con sal o a veces que hay un pedacito de queso solo, nomás para darles ahora la tortilla, porque para comer así, que a la bastedán no me aní, entonces miren ustedes y así, entonces le dije a la Meli, mira, agradece a Dios lo que pasa, mamá, que la enfermedad es mañosa, ya sabe que lo van a sacar, por eso no quiere dolerle ah, sí no, pues de mi parte lo que usted haga, pues obviamente eh, está bien si usted me hiciera el favor de sacarme mañana temprano pues fuera mucho, pero como a qué hora se diga si ustedes pudieran, va como a qué hora ay, yo digo que ya de las de las ocho en adelante, yo aquí a las nueve o diez, digo yo, más o menos imagínese, si las nueve son ahorita no, pues no, ellos ya saben que voy a ir ahí ellos ya saben, lo que pasa es que el domingo yo tengo que estar antes de las más que todo, a las ocho está la cita aquí yo tengo que estar antes, para que como me dijo mi hermana es que se viene el sábado, domingo, así madrugamos el domingo, antes de las siete y ya estamos ahí puede haber como accidentes y le puede ganar la hora los días sábados, los días hay más antes de que nos fuimos de la capital que íbamos a hacer un mandado con güey un margen o esa es que fuimos para el veinticinco, que era el día navidad de diciembre supuestamente está en silencio, pero en Malaya es cuando fue un accidente que había púchica, nos fuimos nos fuimos todo bien, al regreso casi a las qué como a las diez de la noche llegamos acá y salimos tempranito, la ida fue mi hermana dice que la operaron a ella la operaron como hace cinco años tal vez tal vez lo deban a uno más pero a ella la operaron como las las siete de la noche y dice que como a las once de la noche le llamaron a mi sobrino, solo mi sobrino estaba con ella este Lester dice que le decís que dijo su mamá se la vamos a entregar ahorita santo dios y mi sobrino que así dice que como tío no se conoció que es taxista, dice que le dijo que me hacía una carrera bien, dice que le trescientos cincuenta le cobro si porque la tarde era la noche la fueron a traer, dice que mi hermana todavía anestesia a la tarde dice a mi no me crea porque yo no he vivido eso y así me dice ella mi hija con que no le vaya a tocar así me dice ella pues ahí solo dios le digo yo y yo quería que él se fuera conmigo mi esposo pues se fuera conmigo pero me dijo que no no se fuera conmigo yo no puedo porque pierdo mi trabajo le dije yo le digo si no quiere irse igual entonces ni igual a otra la muchachita no me la puedo llevar por el motivo de los patogos quienes va a dar comida quienes va a dar comida no hay quienes de una sotofía imagínense de que me quede unos dos tres días entonces como que va a ser muy tardado si para mañana primero y segundo yo todavía aquí con los patogos pues si tal vez me comprometería a sacar la verdad pero por cualquier cosa pues le digo que no se atenga pues porque si es cierto usted sabe que uno uno propone pero dios dispone entonces este pues para mi pues que felicidad esa verdad que si la van a operar si gracias a Dios de tanto sufrimiento que ha tenido usted pues usted sabe que después de la tormenta viene la calma pues entonces gracias ahí a Brenda de California yo le agradezco mucho a Brenda pues por el dinero que ella mandó y bendito sea Dios me va a servir yo me siento feliz va ustedes por un lado y por otro me siento triste va pero igual no es como que deje a mis hijos para siempre los voy a dejar un par de días no los voy a dejar para siempre entonces gracias a Dios yo ayer solución allá entonces bendito sea Dios ya tengo ya la cita ya solo para ir y que me operen va entonces no se como vamos ahí entonces nosotros vamos a pasar a retirar vamos a pasar a retirar que todo les salga bien cualquier cosa también nos avisa y que Diosito lindo que todo les salga bien pa gracias igualmente que les vaya bien pues siempre bendiciones a las personas que me han ayudado gracias por haber venido Marcos y Berlín y que Diosito lindo se tenga de edad de usted y se recupere pronto con su pie siempre tiene cuidado porque nos va a estar pasando de ahí caca de vaca porque si no le puede hacer mal ah si entonces entonces nos vamos a retirar y nos vamos a ir para el coche gracias 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 y